Les comentamos ahora que la subcomisión de acusaciones constitucionales rechazó reconsiderar la votación que archivó la denuncia constitucional contra el expresidente Manuel Merino de Lama por el caso de la investigación por las muertes en las marchas en noviembre del 2020. Vamos a presenciar lo que ocurrió hace solo unos minutos, el momento en que se realiza esta votación donde se toma esta decisión. Congresista Torres Salinas, en contra. Congresista Moyano Helgao. En contra. Congresista Moyano Helgao, en contra. Congresista Cabero Alba. En contra. Congresista Cabero Alba, en contra. Congresista Acuña Peralta. En contra. Congresista Acuña Peralta, en contra. Congresista Bustamante Donaire. Congresista Bustamante Donaire. Congresista Cerrón Rojas. Buenos días, disculpe, ¿cuál es el sentido de la votación, por favor? Señor congresista, se está votando la reconsideración planteada por el congresista Riendo Mercado en torno al informe final de la denuncia constitucional 132, caso expresidente Merino de Lama. Voto congresista. Gracias. A favor de la reconsideración. Congresista Cerrón Rojas, a favor. Congresista Flores Sancachi. Flores Sancachi, a favor. Congresista Flores Sancachi, a favor. Congresista Guerra García Campos. Congresista Guerra García Campos, en contra. Congresista Gutiérrez Ticón. Congresista Gutiérrez, a favor. Congresista Gutiérrez Ticona, a favor. Congresista Muñante Barrios. En contra. Congresista Gutiérrez Barrios, en contra. Congresista Quiroz Barbosa. Quiroz Barbosa, a favor. Congresista Quiroz Barbosa, a favor. Congresista Raimundo Mercado. En contra. Perdón. Estamos votando la reconsideración, ¿no? Sí, señor. Congresista Raimundo Mercado, su reconsideración. Sí, a favor. Congresista Raimundo Mercado, a favor. Congresista Soto Palacios. Congresista Soto Palacios. Congresista Taipe Coronado. A favor.